... Desde su creación en 1940, la Universidad de Costa Rica se ha preocupado en generar espacios de investigación como una forma de contribuir al desarrollo de la sociedad costarricense. Durante 34 años, la institución se orientó a la formación de profesionales y posteriormente dio mayor énfasis a la investigación. En marzo de 1974, se crea la Vicerrectoría de Investigación, como ente responsable de supervisar, coordinar y estimular la investigación en la UCR. En el año 1974, la Universidad de Costa Rica tomó el acuerdo de crear la Vicerrectoría de Investigación. Esto como resultado de las deliberaciones del Tercer Congreso Universitario. Esta ha sido una decisión fundamental para la naturaleza de nuestra institución. Ha sido una decisión de grandes consecuencias, pues hemos podido estimular, hemos podido apoyar y hemos podido financiar una gran parte de la investigación que se realiza en Costa Rica. Y así también hemos definido una posición sobresaliente en el consorcio de las universidades mesoamericanas y del Caribe. En el año 2009 celebramos 35 años, 35 años de una labor sistemática de hombres y mujeres, una labor de una colectividad académica que se ha preocupado, que se ha interesado y que en efecto ha llevado el conocimiento a las diferentes latitudes de nuestro país, a los diferentes rincones de nuestra patria. Este año, en su 35 aniversario, la Vicerrectoría se enorgullece en informar del avance de sus investigaciones, las cuales representan el 80% de la investigación nacional. Cuenta con 53 unidades de investigación, distribuidas en centros, institutos, fincas, estaciones experimentales y otras unidades. Desarrolla proyectos de investigación en todo el territorio nacional, tanto en zonas urbanas como rurales. Tiene inscritos cerca de 1.200 proyectos, programas y actividades de investigación a cargo de más de 1.000 investigadores e investigadoras. Cuenta con 62 programas de posgrado que ofrecen más de 200 titulaciones entre doctorados, maestrías y especialidades. Genera la mitad de la producción científica de nuestro país, que se publica en las revistas científicas más reconocidas del mundo. La universidad produce la cuarta parte de las publicaciones que se producen en la región centroamericana. La Vicerrectoría es una de las principales instancias de la Universidad de Costa Rica, relacionada con la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Actualmente dispone de un sistema de comunicación que incluye medios en todos los lenguajes. Con su alcance, la Vicerrectoría de Investigación promueve el desarrollo socioeconómico del país y de la región, en las áreas de salud, ciencias básicas, ciencias sociales, ciencias agroalimentarias, ingenierías y en artes y letras. Con su alcance, la Vicerrectoría de Investigación promueve el desarrollo socioeconómico del país y de la región.